De momento lo que estoy viviendo es un sueño también. Estoy con el Castilla, estamos jugando muy bien, estamos primero. Yo creo que no quiero nada más que eso, de momento. Luego veremos lo que pasa en el futuro, pero lo más importante para mí es el día a día, y el día a día es el Castilla. Y además estoy muy orgulloso de todos mis jugadores. No tengo la posibilidad de hablar de ellos casi nunca. Entonces hoy es para felicitarles de todo lo que están haciendo, porque son muy jóvenes y trabajan muy bien. Entonces para mí de momento es el Castilla del día a día.